Hola suscriptores y público en general, el día de hoy les voy a enseñar como abrir el bootloader de un Xiaomi Redmi Note 9S Lo principal que debemos hacer es irnos a unas configuraciones del dispositivo, punto principal, apagar el wifi y tener datos móviles Dejar encendidos tus datos móviles en nuestra parte de configuración, al apartado de acerca del teléfono En el apartado de versión de MyUI vamos a presionar de 5 a 7 veces hasta que no salga que ya somos un desarrollador o un programador Se pueden dar cuenta que a mi me dice que no es necesario que ya soy un programador Nos vamos a regresar y nos vamos a ir al apartado de lo que sería ajustes adicionales En el apartado de ajustes adicionales, opciones de desarrollador Aquí vamos a activar lo que sería el desbloqueo del OM, nos va a pedir la clave del dispositivo, se la vamos a dar Y en el estado de mi desbloqueo vamos a entrar, le vamos a dar aquí en aceptar, le vamos a agregar cuenta y dispositivo Una vez que hayamos hecho esto nos va a hacer un proceso de preparación del dispositivo Se pueden dar cuenta que dice que se agregó la cuenta correctamente Ya sería lo único que vamos a hacer en este dispositivo Lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a la computadora para hacer el procedimiento del desbloqueo del bootloader Cabe señalar que una vez que tú activas esto tienes que esperar 168 horas para poder hacer el desbloqueo del bootloader No lo vas a poder hacer antes, no busques otro método porque no vas a poder lograrlo a fuerza Entonces tienes que esperar estas horas y pues ya aquí lo que haríamos es apagar el dispositivo Y hacer una combinación de teclas que es power más volumen menos al mismo tiempo Para que entre modo fast boot y conectarlo a la computadora Y descargar un archivo que te dejo en la descripción de este video El cual es un archivo zip, el cual contiene el programa para hacer el desbloqueo del bootloader Reitero, tienes que esperar las 168 horas para hacer el desbloqueo Bueno una vez que ya estemos en la computadora Como saben ya les había mencionado que teníamos que descargarlo Que sería un archivo que les dejaba en la descripción de este video Que es un archivo zip, lo que pasaríamos a hacer es extraerlo Una vez que lo pasamos a extraer nos va a crear una carpeta la cual trae el programa El cual nos permite hacer el desbloqueo del bootloader Una vez ya lo que sería descomprimido esta carpeta Pues pasaríamos a lo que sería abrirla y vamos a encontrar dentro de ella Lo que sería el programa el cual le reitero permita hacer el desbloqueo del bootloader Lo que vamos a hacer es seleccionarlo, darle doble clic Una vez que le damos doble clic pasaríamos a esperar que abra Nos va a aparecer en la parte inferior de BATS UNLOCK Lo que sería un apartado del cual tenemos que iniciar sesión mediante la cuenta de MyUI Esa cuenta debe ser la que está en el dispositivo ya que si no, no te va a servir Una vez que tú ya hayas hecho esto pues pasarías a lo que sería hacer el proceso de conectar el dispositivo Una vez que ya estás logueado con tu cuenta de MyUI Se pueden dar cuenta que a mi me parece que ya estoy logueado Y bueno lo que vamos a hacer aquí es apagar el dispositivo Ya saben ya tiene que estar configurado completamente todo Y pues vamos a hacer una combinación de teclas Que pasaríamos a hacer es presionar power más volumen menos Y nos mandaría a lo que sería el apartado del modo fastboot Y pasaríamos a conectarlo Una vez conectado lo va a detectar lo que sería la computadora Y vamos a darle en refresh Una vez que le damos en refresh le vamos a dar en unlock Y bueno ya una vez que le damos en unlock pasaría a hacer el proceso De lo que sería el desbloqueo del bootloader Debes de tener en claro que ya debe de haber pasado las 168 horas que te piden Para poder hacer el desbloqueo del bootloader Si no te va a suceder lo que me sucedió a mi De que me aparece esa leyenda que me han pasado las 168 horas Para hacer el desbloqueo del bootloader